Pero eso es de poco hombres, Paquita, ¿no? Dejar a un hijo y a una mujer y al beso. Y si es que todavía no le cierra la cesárea, Paquita. Ya estamos acostumbrados a todo eso. Eso es poco. Vámonos a otras cosas. La verdad siempre sale. Paquita va del barrio, reacciona también al romance de Nodali Ángel Aguilar. Ahí está. Ah, bueno. Inevitable tenerte que preguntar por lo que pasó con Cristian Nodali Ángel Aguilar. No, 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 un momento. Exacto. A mí no me saques a los compañeros. Pregúntame lo que quieras de mí y yo con mucho gusto les contesto. ¿Eres tú siempre has de finalizar? Se me quedaron todos en la casa. ¿Qué opinan de que los hombres brinquen de cama en cama? Usted en lo personal como mujer, ¿cómo ve a esta clase de hombres que hacen eso? Pues más bien la mujer es la que permite y deben corregirse eso. Señora, pero al final dejaron a un niño... ¿Puedes mandar un deseo de buena suerte a esa relación de Cristian Nodali? Ay, sí, que viva el amor, Paquita. Pues allá ellos, yo no sé. Al parecer don Pepe Aguilar está molesto por esta situación, no se ha pronunciado ante esta situación que está viviendo Nodali y Ángel Aguilar, Paquita. Pues sí, pues es su padre y a él le duele. Oiga, Paquita, un mensaje para que se acabó con su niña de meses. No, pues que la tienda y que... como una madre que la tienda y... Pero eso es de poco hombres, Paquita, no dejar a un hijo y a una mujer y a los meses con lo nato, ¿no? Dicen que todavía no le cierra la cesárea, Paquita. Ya estamos acostumbrados a todo eso, eso es poco. Estamos acostumbrados a todo eso. Pobre Paquita, pero ¿sabes qué? Hizo lo correcto así, pregúntenle a ellos, a mí pregúntenme de lo mío. Pero luego respondió. Al principio se puso dura, después se dio un poquito. Mariana Seguane, da su opinión a los medios. Esa es otra. Esa es otra. Da su medio... Esa es karma por meterte conmigo. Que ha desatado el romance entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar. No, que está opinando de lo que todo el mundo opina. Mariana Seguane. Seguane. Miremos esto, por favor. Mariana Seguane. El amor no se puede esconder. Que estén atacando al amor. Mira, no sabemos qué hay detrás. Por eso. Entonces, también entiendo que la postura del otro lado, de su ex, debe ser fuerte. Pero no sabemos si ellos hace cuánto tiempo terminaron. La gente juzga siempre desde su trinchera. Dicen que todo a lo mejor fue arreglado, fue un noviazgo arreglado, que no hay amor, que nada más es para más publicidad. Pero tú ahorita nos estás diciendo yo veía amor. No, claro que yo, o sea, honestamente no creo que dos artistas tan grandes que no necesitan, honestamente, porque ni Ángela ni Nodal lo necesitan. Son muy talentosos. Uno de 25, la otra de 20. No, la primera edad. La edad. ¿Ustedes qué no se acuerdan cuando tuvimos esas edades? Y me vuelvo a sonrojar. Y es hermoso, güey. La juventud, por eso dicen divino tesoro, ¿no? Exacto. Que sean felices todos. Y también yo sé que Kazú también va a encontrar la felicidad porque es una gran mujer. Y honestamente, todo se acomoda, el tiempo lo va a decir. Y que vive el amor. Hay tres cosas que no se pueden esconder, ya lo dijo Seguel. Una es el amor. Dos, el dinero. Y tres. El dinero sí que se puede esconder. El embarazo. No. Se lo esconden muy bien. Hola, Jessy. Que tengas dinero no se puede esconder. Sí que se puede esconder el dinero. Me salió algo. 100% se puede esconder. Claro que no se puede esconder. Claro que sí. Claro que no. El dinero se puede esconder. No, yo digo que no. Claro que sí, 100%. Pregúntale a Yomari. Oye, ¿y es chica del alba? Sorry. Bueno, y el embarazo no. Pero es que tú. Bueno, Kylie Jenner estuvo embarazada. Pero en el momento dado, ¿qué? En la del ir el moment, un día dice, aparece en una alfombra y dice, ya soy mamá, ¿en qué momento? Bueno, muchachos, llegó la hora de hablar del tema del momento de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, porque ahora es Lucía Méndez quien reacciona sobre, bueno, todo este bombazo que ha causado este romance entre estos dos cantantes del regional mexicano. Aquí está. O sea, la gente quiere publicidad, quiere agarrarse de mi nombre, quiere insultar, quiere decir cosas que no son, pero de alguna forma yo sigo mi camino, yo no tengo ninguna necesidad de hablar mal de nadie, ni de agarrarme de ningún nombre. Yo soy Lucía Méndez, no me puse yo la diva de México, me la pusieron los medios y el público. Yo creo que los quiero chupulinear, porque ahorita justamente con el tema de Nodal y Ángela, pues dicen que le chupulineó el novio a casi una amiga. Es cierto, nadie chupulinea a nadie, espérame, nadie chupulinea a nadie, yo no voy a hablar ni voy a opinar de nadie. Pero si sabes de chismes. No, sí, pero no, no me meto, no me meto, no me meto, es muy chiquita, tiene 20 años, él tiene 24. Por favor, ¿por qué quieren que se haya tanta madurez? Yo a los 20 años, hacia la junta y media, Víctor, a los 20 años tenía un novio ahorita y en ocho días ya tenía preparado al que seguir. Era la verdad. Entonces no puedes... Un consejo para Ángela, pues que está recibiendo mucho hate. No, es que mujeres contra una mujer, o sea, la verdad es que sí la han destrozado. No, no la han destrozado, nadie destroza a nadie. No, mira, mi amor, el hate te ayuda a ser más grande, te lo digo por experiencia. Ella va a ser más grande. Y cuando se ponen los dos a cantar que se enoja mi papá y que no, 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 llenos totales, dinero. ¿Y tú te hubieras casado con un novio al mes? ¿Por qué no? Si me enamoro, sí. O sea, sí es válido. Y si tengo 20 años más. ¡Nos vemos!